Y en otras noticias se cree que la cantante estadounidense Demi Lovato tiene un nuevo amor. La cantante estadounidense Demi Lovato fue captada mientras besaba al diseñador de ropa Henry Levy en las afueras de un restaurante en Malibú. La cantante de 26 años y el diseñador de 27 fueron vistos al frente de un restaurante en California justo en el momento en el que se dieron un beso. Las imágenes inmediatamente se volvieron virales en las redes sociales y se circula el rumor de que es posible que el artista Demi Lovato abriera su corazón al amor tras la sobredosis que sufrió el pasado 24 de julio y que la obligó a permanecer en un centro de rehabilitación por varios meses.